Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fetchu Channel, estamos en Titanfall y vamos a jugarnos una partida, una nueva partida de Señalado por la Muerte ya sabéis que estamos intercalando un poquito partidas así un poco sueltas con nuestra serie de mínimo 4000 que llevamos 6 o 7 episodios que por supuesto la estamos continuando pero bueno, ahora vamos a Señalado por la Muerte este nuevo modo de juego que han metido en la cuarta actualización vamos a ver me gusta venga, este de aquí no sé que me he puesto, vamos a volver atrás sí, 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 esta es la buena y este Titan tengo el volumen bastante bajo bueno, ya sabéis que este juego consiste a ver, marco objetivos vale, hay que eliminar al que está marcado está aquí arriba, vale, está arriba de hecho no, no, no era él, no era él me han pillado, me han pillado vale, de momento ninguna carta venga, vamos perdiendo, ganando, ganando ganando 1 a 0 ya sabéis, consiste en lo que os digo eliminar al que está marcado que una vez se va eliminando se marca otro hay otro por aquí muerto vamos a centrarnos hay un francotirador que me ha disparado el tío vale, vale, vale aquí, ahí, aquí está aquí está, aquí viene ¿dónde se ha metido? Dios, está ahí arriba vale vale, vale lo hemos matado, creo de momento 2 a 1 sí, lo hemos matado sale en el mapa el que se le marca vale ostras, está aquí está aquí abajo vale, venga, vamos vamos, vamos, vamos y no lo mato Dios cargo aquí por aquí sigue estando ahí el tío creo que se ha metido en un titán vale, ya no uff, que lío 2-2 bueno, partida muy igualada vamos a irnos por aquí vale ahora el marcado soy yo vamos he cargado uno y parece que que venía ¿dónde, dónde, dónde? ¿dónde está? Dios cabrón vale, otro vale, compañero uff sigo marcado está en un titán con lo cual pues imposible van a venir a por mí seguro estoy un poco resguardando ¿dónde? Dios con los espectros últimamente dan bastante cera ahí está ahí me matan bueno aguanto lo que he podido 3-2 mira, tenemos al titán 3-2 perdemos o 2-3 vale, le va a pasar la marca a otro viene, 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 viene viene vale, muerto, muerto empatamos a 3 sí señor y aquí ha dejado el titán el tío así que vendrá por él en breve aquí está, aquí está vale, vale, vale quedamos bastante una pena que esté la torreta tengo el núcleo de daños así que me voy me voy a por él fijaos se puede matar no 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 vale, tiramos el humo que tenemos aún vale, lo matamos sí señor bueno, vamos a van a marcar objetivos en breve vale, ahí está está ahí arriba muerto no, muerto no está ahí se ha librado el tío perdemos 5-3 vale estoy marcado de nuevo no es un enemigo vale, este ha sido un poco ingenuo por no decir otra cosa cargamos supongo que vendrán a saco a por mí porque soy el que está marcado vale, ya no, ya no ya no estoy marcado vale, el titán ya no bueno, 6-4 recordad que es a 10 vale vale está aquí, está aquí, está aquí está adentro está arriba ¿dónde está? vamos voy a por él sí señor señor, 5-6 me han dado asistencia no lo he matado yo una pena venga, vamos vamos no, no, no vamos Dios, qué pena 6-5 venga vamos a gastar alguna carta esta es la que me interesa vale controlamos un poco el mapa y vamos a ver si sacamos al titán que es muy interesante bueno se ha quedado ahí un poco el tío en mala posición uff se ha ido me lo he matado Dios, cómo corría vamos a ver si lo podemos cazar venga, baja, hombre venga, vamos, vamos está ahí dentro tengo dos pilotos detrás pero bueno hay que ir a por la que hay que ir venga, venga espero que no estén un titán sí, quizás sí vale, tenemos al titán lo lanzamos 8-6 vaya remontada que les hemos pegado bueno, el modo juego está muy guapo muy entretenido venga, vamos al titán vamos al titán vamos al titán vamos, vamos he cambiado un poco la personalización al titán venga, por aquí vamos claro, ese ahí es escondido para nosotros uff si, 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 si nos lo hemos cargado vale hay pilotos aquí detrás por ellos están aquí venga venga, hombre animados nada, no salen vale, victoria nos cargamos un piloto bueno, 10-7 al final vamos a jugarnos en epílogo bueno, hostia humo, venga todo para allá dios vale, invierto a mí me interesa esto que estáis viendo no he podido es un reto dios me he quedado cerquita de darle no voy a poder no voy a poder matarlo se queda ahí ese mismo de antes vale, uno aquí aquí dentro abajo o arriba va, ya se ha ido estaba arriba a ver si lo podemos cazar pues sí lo cazamos vale, perfecto bueno, pues ya está no va a dar tiempo de interceptar la nave espero que os haya gustado la partida y veis los resultados al final marcaos he eliminado solo uno una supervivencia he matado 7 pilotos he muerto 3 veces yo creo que es una partida bastante decente y un modo de juego muy loco muy loco muy entretenido que os recomiendo que probéis sin más me despido hasta la próxima chao